¡Sí! 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 Con lo que tú dices, rebajarme quieres Con lo que tú cantas, rebajarme quieres Si no tengo miel, ¿qué hablen las mujeres? Si yo no soy dulce, ¿qué hablen las mujeres? Yo nunca discuto cuándo hay de quereres Yo nunca discuto cuándo hay de quereres Porque soy el rey, muchachito, entre las mujeres Y es que soy el rey, de verdad, entre las mujeres Y no discuto más, será de las feas Y ahí está Andresito Mejía en el piano El orgullo de la estrelleta Y mañana galleta Oye, qué rico, mami ¡Ajá! Báilalo y gózalo Báilalo que mi merengue es con sabor Báilalo y gózalo Báilalo que mi merengue es con sabor 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 Oye Báilalo que mi merengue es con sabor Báilalo que mi merengue es con sabor